Vamos a ver, Freddy, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Un chivito! ¡Eño! Vamos a ver, ese Blas Duran, no es lo mismo una vieja temblando un tres, que tres temblando una vieja. ¡Ay, papá! ¡Pasar con un pan guano! ¡Ese soy yo! ¡En la leche, como dice Máximo! ¡Pasar con un pan guano! ¿Qué tiene su razón? ¡Ajo, cebolla, orejas, sal! ¡Para qué? ¡Para qué! El aroma del chivo es un poco fuerte, hay gente que lo lava con hojas, se le quita con hoja de naranja, el vino, hay que hacer con café, con leche, con lo que hace. ¡Lava con una morena que tenía hasta boquilla! ¡Lavar el chivo con café para quitarle el aroma! Freddy Morey Time, Chef! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete a donde se llama!